Hola, qué tal, bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y bueno, voy a platicar de un evento que ocurrió hace 12 horas por acá en Zapopan, Jalisco. De hecho, yo me enteré hace una hora más o menos que se supone que hay incendios en Jalisco, que porque como el enfrentamiento o mandarse mensajes entre dos grupos o cárteles relacionados con las drogas, que se están disputando el lugar y que no solo sucede en Jalisco, sino en otro estado. Pero bueno, como yo vivo en Jalisco, te voy a platicar aquí cómo están las cosas. Y bueno, te voy a compartir pantalla para los que nos están viendo fuera de México, ubicarlos, ¿dónde están? Bien, ya estás viendo Google Earth. Aquí está América, ¿verdad? América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México. Y aquí en el puntito rojo le puse buscar Walmart San Isidro. Y bueno, déjame contarte que es el lugar donde se dieron las cosas. Ahí está, mira, acercándonos a México. Ahí, zona metropolitana de Guadalajara. Y ahí está. Déjame darle clic. Déjame cerrar esto de aquí. Y ahí posición norte-sur. Bien. Bueno, en este espacio grande, realmente este espacio está a la mitad, porque aquí ya hay un Walmart. De hecho, el Walmart ya tiene, no sé, a lo mejor cerca de dos años ahí construido, ¿verdad? Vemos que Google Earth no se ha actualizado. Y bueno, aquí está el Prolex que hay por acá. Déjame mover un poquito. Aquí está la Plaza San Isidro. Aquí lo más importante que hay es Soriana y luego está Farmacias Guadalajara. Aunque claro que hay locales más pequeños, ¿no? Algunos bancos, una universidad, etcétera, ¿no? Por aquí es este, como digamos, hay empresas, este, pequeñas. Aquí está un Walmart, ¿sí? Esta mitad de espacio todavía es espacio vacío. Por acá hay una gasolinera, una placita chiquita con algunos bancos y lugares de pizzas. Y bueno, eso de que se están quemando los coches, mira, por acá, ahorita voy a regresar a este mapa, pero por acá me pasaron una liga de Facebook que te voy a pasar. Aquí está el Hotel One y aquí está el auto que acaban de apagar. Me llama la atención que este auto tiene placas, seguramente viendo las placas y a quién pertenecía. Se puede saber este, esa persona, pues, para quién trabaja, ¿verdad? Y para quién iba el mensaje. Parece ser que hubieron en otros lados de la ciudad también autos incendiados. De hecho, cerca de aquí parece que había primero otro vehículo y este fue el segundo incendiado. Y bueno, te voy a poner la liga de Facebook para que lo veas el video y vamos a regresar aquí en Google para decirte dónde es eso. Bueno, una vez ubicado, ¿verdad? Que aquí debería de verse un Walmart y que por acá está un Soriana y esto es Plaza San Isidro. Yendo en auto hacia allá donde estoy moviendo el cursor, pues es yendo hacia las cañadas, ¿no? Hacia el norte. Bien. Ok. Bueno, todo esto ocurrió en este punto o en este punto. Déjame acercarme para ver más claro. Bueno, aquí está el gym. El hotel que se veía es este de aquí. Déjame acercarme. Este es el hotel One, ¿sí? Si no me equivoco. Y bueno, del hotel, que es el que se ve por acá, ahí está, más o menos a una cuadra, ¿sí? Este, por allá, este, por acá está más o menos el Soriana entrando. Pero bueno, aquí está el hotel One, que es el que está aquí. Y si no me equivoco, esto que se ve blanco, entonces esto tuvo que haber sido aquí, ¿sí? Por aquí hay un, hay donde se ve esto así como gris. Este, acá hay un, creo que es un 7-Eleven para que se ubiquen. Por aquí hay unos puestos de comida callejera. Este, y acá, pues hay como una placita, ¿sí? Y el camino, este, si tú te vas hacia la derecha, por allá, está el rastro de Zapopan. Y también es el ingreso, o uno de los ingresos a la prepa 10. Y aquí, justamente, en este semáforo, aquí hay vuelta con flecha. Para los que quieren retornar como rumbo al periférico. Y derecho, van para allá, ¿no? Entonces, el auto que se quemó fue aquí, o que quemaron, más bien, fue aquí, en los carriles centrales, ¿verdad? De estos dos carriles de ida, porque acá hay dos carriles de regreso. De estos dos carriles de ida fue aquí, en el izquierdo. Y ahí se quemó el auto, ¿no? Entonces, ahí fue donde quemaron el auto. Aquí ya está acordonado. De esta zona es de donde se está tomando el video, que se ve por acá en Facebook, ¿sí? Aquí, precisamente, son los carriles centrales, que te comento, para ir a las cañadas. Esta parte derecha es por donde regresan, para ir hacia rumbo periférico, ¿no? Entonces, ahí fue, justo aquí, donde quemaron el automóvil. Entonces, pues, así están las cosas de calientes aquí en Jalisco, por lo que se ve. Sería mejor que se enfrentaran, en lugar de mandarse mensajes por ahí, en un lugar despoblado, ¿verdad? De Jalisco. Y, pues, ahí que gane el mejor. Y tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, es que mientras estén los grupos enfrentados por ahí, lo bueno es que no se están dejando de ir directamente sobre la gente, aunque sí pones en peligro a la gente que está alrededor, ¿no? Pero, pues, ahora sí que si el mensaje es para el gobernador o para el grupo de Morena, contra algunos narcotraficantes, pues, hay que se arreglen ellos, ¿no? Y que nos dejen a los habitantes vivir un poquito más en paz, que entre ellos vean de qué cuero salen más correas, o si va a entrar el gobierno de la República, bueno, pues, también que entre, ¿no? Este, y pues, definitivamente, yo lo único que te puedo decir acá es que ahorita está gobernando Morena, antes estuvo el PRI, y con todo y lo que diga la gente, antes de que volviera a ganar el PRI, cuando estábamos con el PAN, no se daban este tipo de cosas, ¿no? O por lo menos no en estos niveles. Ahora, sí, yo no sé, ¿eh? Voy un poquito de hablador, pero si eso es porque antes aquí era plaza de otros narcotraficantes, y cuando llegó el PRI fue de otros, o cuando llegó Morena, ¿verdad? Fue de otros, pues, estas son las consecuencias. Entonces, ojalá y pronto todo se aplaque, ya sea que vuelvan a los antiguos dueños, por decirlo así, del narcotráfico, o que los que llegaron, este, pongan todo en orden, pero se ve que esto va para rato. Vamos a ver qué pasa, y bueno, pues, estas son las noticias que te tengo aquí desde Jalisco. De hecho, ese lugar donde se quemó el auto es un camino que yo uso como por lo menos dos o tres veces a la semana, o sea, si es, digamos que son uno de los rumbos por donde paso, ¿no? Entonces, qué lástima que estén pasando estos casos. Y a lo mejor, pues, ese es un aviso, ¿verdad? Obviamente, de, a lo mejor alguien que vive en Las Cañadas, por ahí es parte de uno de estos grupos, y a lo mejor ese es su auto, ¿no? Y fue un aviso, y si no es su auto, pues, a lo mejor es de, ve tú a saber, ¿no? Algún pariente, ex empleado, sabe, ¿no? Veremos qué nos dicen los medios oficiales y también qué nos callan, porque recordemos que los medios oficiales, pues, son del gobierno, y si el gobierno está metido en este desmadre, sí, de ver quién se queda con la plaza del narcotráfico y la corrupción en Jalisco, por lo menos en la zona metropolitana, pues, ya veremos a ver quién sale, a ver de qué cuero salen más correos. Hasta luego, que tengan buen día y cuídense mucho, porque entre esto y el desmadre de la salud, ya saben de qué, pues, hay que cuidarse de todo. De las autoridades y de los malos, que a veces son los mismos. Vamos a ver qué pasa. Hasta luego.